Las hogueras 2024 se despiden con récord de afluencia y de ocupación hoterera en la ciudad de Alicante. Según las últimas estimaciones, más de un millón y medio de personas han visitado la capital de la provincia durante la Semana de Hogueras. Unas cifras que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha puesto de relieve como muestra de la capacidad de atracción y convocatoria de la fiesta más alicantina. Mucha gente va a hablar de Alicante gracias a estas hogueras. Mucha gente que ha venido por primera vez dirá, oye, lo que hacen allí no lo podéis perder. O en hogueras o en otro momento tenéis que ir allí, porque ahí son capaces de organizarlo, de atendernos, de darnos de comer, de beber, de darnos alegría, de darnos cariño, de ser hospitalarios. El elemento no solo promocional, sino de cariño y de ligazón con una ciudad que tiene conocerla en unas fiestas como esta, no tiene precio, es incomparable. Y por tanto tenemos que saber digerirlo bien, tenemos que saber administrarlo bien, pero tenemos que saber estar muy orgullosos de lo que somos capaces de hacer. El presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, Luis Castillo, ha destacado que la ocupación hotelera ha rozado el lleno durante estos días festivos. Unas cifras que muestran la buena salud del sector turístico como locomotora de la economía alicantina. Tenemos una ocupación de yo creo que el 100%, pero lo importante es que hemos tenido un 84% en mayo, que cada vez tenemos más ocupación en los meses de invierno, y que eso es muy importante porque nuestro mensaje es muy claro, turismo no son los hoteles, turismo somos todos, turismo somos todos, los que reparten la cerveza, todos, los restaurantes, el comercio, es decir, esto es muy importante. Por lo tanto, las buenas noticias para el sector hotelero son las buenas noticias para la ciudad en general. En la misma línea se ha manifestado el presidente de Josbec, Fede Fuster, ha subrayado los buenos datos de ocupación hotelera y ha hecho hincapié en la llegada de turismo de calidad, tanto nacional como internacional, que disfruta de las hogueras y de Alicante de forma responsable. Y se nos pone la sonrisa, ¿no? Así es. Tenemos una ocupación durante la semana por encima de quizás del 86%, pero es que el fin de semana ha subido por encima del 93%, ¿no? El hecho de que el lunes sea festivo y que mucha gente haya podido alargar el fin de semana ha sido fantástico, ¿no? Y además no solo en cantidad, sino también en calidad, porque al final la gente viene, viene a disfrutar, tenemos casi el 50% de turistas internacionales durante toda esta semana, que superaremos el millón 200.000 personas, así que bueno, un datos fantástico, ¿no? Asimismo, la Asociación de Restaurantes de Alicante, ARA, resalta que han trabajado por encima de las cifras del año pasado. La mayoría de los restaurantes de la ciudad colgaron el cartel de completo durante los días grandes de las fiestas y muchos tenían las reservas completas desde hace semanas. Una muestra más del tirón y de la popularidad de las hogueras como atractivo turístico de primer orden para la ciudad de Alicante.